También en la pandemia ha traído una polémica que se está hablando estos días sobre la tasa COVID, sobre todo en establecimientos de hostelería. ¿Aquí en Alhama tienes conocimiento de que haya venido algún vecino informándote de este hecho? No, aquí ahora mismo no. Pero ya aprovecho la ocasión para decir que si alguien la cobra, que es ilegal. O sea, yo me puedo oponer. Bueno, no se puede imponer una obligación a un consumidor porque ya eso es abusivo y ya nuestro texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios, el Real Decreto, ya recoge claramente en su punto 89 que es una cláusula abusiva si a ti te imponen un cargo o un importe del que no eres conocedor y que te ves obligado a pagar. Otra cosa diferente, que por eso hay muchos detractores en todo esto, es que, por ejemplo, hay establecimientos que dicen, bueno, es que yo, si viene una persona a la peluquería, le tengo que dar la mascarilla, le tengo que dar el guante, le tengo que poner un EPI. Pues yo le tengo que cobrar ese EPI. Si yo voy a esa peluquería, me tiene que dar la opción de decir, bueno, o te traes tu EPI o yo te doy uno y te lo cobro. Eso es otra historia. Pero eso de tasa COVID, la tasa no existe. Las tasas son administrativas y las pone la Administración. Entonces, no puede un establecimiento que tiene que cumplir con los requisitos que el Gobierno le ha establecido durante el estado de alarma para que pueda abrir de higiene, no puede cargar esos gastos de la higiene que él tiene que tener en el establecimiento al consumidor que vaya. Y mucho menos cuando no está informado. Otra cosa es que se informe y yo decida si voy o no voy. Pero yo imagino que un bar limpiaba la mesa antes y después del COVID. Que ahora usa un producto desinfectante y antes usara jabón, el jabón también es desinfectante, no hay ningún coste. Y los geles hidroalcohólicos también los estamos soportando los consumidores. Y a las malas que nos digan que nos llevemos el nuestro, nos echamos, que llevamos todo en el bolso. Entonces, yo considero que es abusivo. Si a mí me ponen una tasa, yo me puedo negar a pagarla perfectamente, porque no está permitido legalmente, no está permitido. En todo caso, si el establecimiento avisa previamente que se cobra un suplemento en la factura final del servicio que esté ofreciendo a causa de la pandemia del COVID-19, ¿es decisión del consumidor pagarlo o no pagarlo? Exactamente. Si a mí me informan, yo soy el que decido si acepto pagarlo o no pagarlo. Entonces, ya digamos que es como un acuerdo entre dos partes, no es una imposición. Hablamos cuando a mí me pasan la factura y en la factura me la han incrementado dos euros y me ponen tasa COVID. Otra cosa es que los establecimientos son libres de subir los precios. Los precios no están marcados. Hay libertad que suban sus precios porque quieran, a lo mejor, recuperarse de esos tres meses de pérdida. O sea, si yo veo que ese comercio tiene un precio y el otro tiene otro más económico, pues yo ya tengo libertad para decidir. Lo que no se puede coartar es la libertad del consumidor a la hora de tomar de su decisión y, sobre todo, de pagar. Entonces, hay cosas que son acuerdos y pactos que, vale, si yo entro yo estoy aceptando, pero por imposición no. Gracias. Genial.